Tranquilamente Deberé partir Y ni siquiera Un solo reproche Oirás de mí Porque no quiero Sacrificar tu vida No quiero tronchear Tu felicidad Felicidad Que puedes encontrar En ese viejo amor Que te espera Y antes que surja Lo peor Quiero que te vaya Te deseo Buena suerte Te digo adiós Buena suerte Buena suerte Felicidad Felicidad Que puedes encontrar En ese viejo amor Que te espera Que te espera Y antes que surja Lo peor Quiero que te vaya Te deseo Buena suerte Te digo adiós Buena suerte Buena suerte Buena suerte